Música Mirá la camiseta que tiene, boludo Me dejó sin palabras la remera que tiene el pibe Valderrama Me encanta, me encanta que sea Se hace la foto en vivo El pibe es lo más grande que hay Muchísimas gracias Tengo ganas de irme ahora Tengo elegí y me gustaría jugar la Premier La Liga de España también Había gustado todo y los únicos mensajes que tenía Me decían, viste lo que dijo Messi, viste lo que dijo Messi Felicitarme la vuelta más Tres cosas que te llevarías de Argentina La play a mi familia Pero pará, pusiste a la play Antes que tu familia Perdón, ma Gianluca Prestiani, ¿jugó dos partidos por Copa Argentina? Sí No Acá dice que sí, pero vos sos Gianluca Prestiani Así que Con español Y el otro por penales Que pasaban por penales Ay, es espectacular Alexis sabe más que el propio Gianluca Prestiani sobre su carrera Palmeiras Sí Correcto Barcelona de Guayaquil, Marquito ¿Cómo le van a decir Palmeiras? Palmeiras, ganó Independiente Sí Marquito Marquito, pobre y sal Me duele, pero sí Me duele independiente Solo la mierda Deportivo Cali Sí, ganó No No Solo tengo la compañía Campeón Campeón del conductor Hola Figura Yo tengo Palmeiras, Marquito Palmeiras, Marquito 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!